Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con florilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando crema Imagina todo este sabor para ti Imagina todo este sabor para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!